bueno pues muy buenos chicos y vamos con el análisis táctico de miguel ruiz porque si en este canal sabéis que tenemos análisis táctico tras partido del ramadriz y tras el partido del barça siempre que es una sección que la verdad no estáis apoyando mucho pero yo creo que es interesante que le da un toque más profesional a esto y quiero aclarar lo del vídeo de antes porque estoy recibiendo insultos y bobadas que bueno evidentemente toda la gente que me falte al respeto a mí oa otros usuarios de este canal serán bloqueados me da lo mismo del equipo que sean bloqueados y además cuando yo he dicho en el vídeo anterior que mucha gente es que no te sabes la normativa nueva no no yo lo que estoy diciendo es que yo tengo dudas en el penalti de hendrick si es fuera o es dentro he visto tomás y sigo sin tener claro si está dentro del área lo que digo también en el vídeo anterior que hay gente que ni lo ve entero es que sí que la normativa dice que el agarrón si es continuado se pita donde cae y donde es el último agarrón mi única duda para saber si es penalti o si no es penalti es si es dentro o es fuera porque yo de momento no he visto una imagen clara 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 que sea dentro aún así no he dicho ni robo del madrid ni nada por el estilo nada así que no me toquéis los cojones porque de verdad hay gente muy fanática muy enfermita y que da bastante miedo he dicho que madrid iba con 3 a 1 y que esto no iba a cambiar nada porque el español no estaba jugando a nada y porque madrid había sido superior que todos los comentarios sean así de verdad aparte que es mi opinión si yo digo que para mí no es penalti es mi opinión lo que es esto ya en fin os dejo con miguel ruiz quedará el toque de el análisis táctico de la victoria del madrid 4-1 a el español en fin nos vemos mañana muy buenas a todos y bienvenidos a esta ventana este espacio que nos deja mancuer para hablar del real madrid y hacer análisis de todos sus partidos hoy nos vamos con esa victoria 4 a 1 del equipo madridista contra el español es verdad que se podía esperar poco de un español que durante estos primeros partidos bueno nos ha mostrado que más allá de javi upuado más allá de algún refuerzo que puede llegar a ser ilusionante que puede multiplicar sus opciones en ataque es un equipo con muchas carencias un equipo débil que sobre todo llama la atención en defensa creo que manolo además pule mucho ese perfil no más defensivo del conjunto españolista que tiene algunas cositas que comentar que ha conseguido sobre todo durante buena parte del partido sujetar el resultado y sobre todo amarrar un poquito en real madrid que en los primeros minutos dejó muy buenas sensaciones frenó un poco esos buenos impulsos esa buena sincronía de los jugadores madridistas y lo alargó precisamente hasta ese empate en el que el real madrid pues empezó a coger de nuevo el toro por los cuernos y sometió por aplastamiento a un español que ha terminado cayendo por un resultado muy abultado un resultado de 4 a 1 en el santo gobernabéu llamativo cuanto menos el 11 que ha presentado carlo ancelotti en la noche de hoy lo primero de todo curto en portería línea de 4 atrás con frank garcía militao suameni y carvajal en el doble pivote valverde y modric por delante rodrigo en izquierda bellingham y arda guler en derecha y por delante kilian mbappé como referencia ofensiva bueno bastante llamativo porque para mí a pesar de que hay mucha gente que lo está colocando en 4-3-3 me ha parecido bastante evidente que el real madrid se ha posicionado durante mucha parte del partido sobre todo en la primera parte como un 4-2-3-1 esto obviamente ha cambiado un poco desde que manolo ha cambiado el planteamiento de su español ha empezado con un 5-3-2 ha terminado con un 4-4-2 y eso ha limitado un poco la presencia del real madrid a nivel ofensivo y ha intentado moverse con dos interiores en vez de con esa sensación de que modric y valverde estuvieran en una misma línea de juego aunque uno tuviera más vuelo que el otro modric se ha movido mucho por todo el campo ha sido un jugador que ha estado presente tanto en banda derecha como en banda izquierda ha sido un jugador que ha percutido mucho también en la frontal valverde ha tenido muchos momentos en los que sus diagonales sus conducciones han sido importantes para liberar las líneas de presión del rival y la sensación que yo tengo es que el real madrid ha intentado algo muy novedoso que es intentar poblar la banda derecha e intentar generar juego y generar peligro a través de la banda derecha como ha intentado esto bueno más o menos posicionaba rodrigo como elemento casi de distracción en banda izquierda de hecho le ha llamado la atención en unas cuantas veces no porque se metía mucho por el interior rodrigo tenía que posicionarse muy abierto frank garcía meterse por el interior y dejar libertad a bellingham para percutir y para llegar desde segunda línea a cualquiera de las funciones que desempeñará ofensivamente el real madrid ha sido un uno de los partidos en los que bellingham se ha parecido más a ese bellingham con más llegada de la pasada campaña y eso lo ha provocado obviamente que rodrigo se ha atado un poco por lo menos en algunos minutos qué diferencia hay con otras ocasiones bueno pues que a carvajal le dejaba subir pegado a banda era quien interpretaba mejor por dónde tenía que llegar la profundidad porque a arda guler no le ataba en banda no le pedía abrir el campo sino que le dejaba hacer esta diagonal y le dejaba buscar un poco la espalda tanto de bellingham como de kilian mbappé intentando no sólo buscar las mejores habilidades de arda guler creo que el turco además tiene esa facilidad o esa sencillez a la hora de interpretar esa diagonal y buscar los pases al hueco ya en el último tramo en el que ya manolo ha interpretado que las dos líneas de cuatro del español podían limitar un poco ese desarrollo ofensivo del real madrid ya hemos visto a guler un poquito más presente en esta zona luego lo vamos a ver un poquito más en su mapa de calor pero sí que tengo la sensación de que el real madrid se ha encontrado incómodo en muchos tramos precisamente porque el español ha interpretado bien por dónde podía hacer daño al madrid sobre todo a nivel defensivo no tanto a nivel ofensivo porque es verdad que ha procurado el español tener una disposición ofensiva con chedira y con javi puado chedira es un jugador que va muy bien al espacio que tiene esa gran zancada sobre todo podía haber aprovechado algún balón largo a la espalda de los defensores pero no ha encontrado el español ningún bien ninguna vía para poder aprovechar esa circunstancia y eso ha motivado que muy pronto alejo veliz que es un jugador mucho más de choque mucho más de duelo haya entrado para intentar ayudar a su equipo vamos a movernos a otra de las funciones que suelo utilizar para analizar los partidos en este caso nos vamos a sofascore aquí lo tenéis de acuerdo este es el planteamiento que ha hecho con arda guler y aunque no lo vamos a ver igual de bien este es el planteamiento que ha hecho con rodrigo si lo veis sobre todo toda esta disposición en banda izquierda es lo que intentaba motivar sobre todo a ancelotti que hubiera más presencia en banda derecha por la inclusión de arda guler que por que por la presencia de rodrigo en esas zonas intermedias creo que rodrigo hoy ha sido un jugador importante más allá del gol más allá de las sensaciones creo que rodrigo ha hecho un gran partido creo que ha hecho un partido muy bueno pero más allá de eso creo que ha interpretado bien donde se le necesitaba en cada momento y eso yo creo que es algo muy positivo para él sobre todo cuando viene de ciertas dudas y cuando existe casi perpetuamente ese debate sobre su rol y sobre lo que es como jugador en este conjunto madridista más cositas que podemos ver en sofascore sobre todo a nivel estadístico que es lo que me parece que es mucho más importante ya vemos como el real madrid ahora mismo a falta de que juegue el fútbol club barcelona ya se sitúa con 14 puntos a un solo punto del líder que ahora mismo es el barça pero si nos vamos a lo que son las estadísticas estas son las estadísticas globales 73% de posesión del real madrid si nos vamos a la primera parte fue un 77 es decir el español casi se centró exclusivamente en la defensa y en la segunda parte el real madrid perdió un poquito de posesión porque también aceleró mucho más aquí vemos que en la primera parte tres ocasiones claras del real madrid 14 tiros aporte perdón 14 tiros en total del real madrid de esas de esos 14 tiros sólo tres son ocasiones claras por lo tanto creo que es una situación bastante llamativa por parte del real madrid hubo una clara tendencia del real madrid a atacar mucho vino de parte de kilian mbappé que fue otra vez el que aglutinó las mejores ocasiones del real madrid y si nos vamos a la segunda parte un plan bastante parecido cinco ocasiones claras generadas por el real madrid 17 disparos del equipo madridista por cinco del español en la primera parte realmente vimos como el español única y exclusivamente encontró la manera de parar al real madrid y no tanto de tener esa posibilidad de moverse un poquito en función ofensiva con las vías de ataque del conjunto madridista ya vemos que aquí ha tenido mucha más presencia por banda izquierda ya no sólo por parte de de rodrigo o de vinicius a su entrada que también porque vinicius yo creo que ha construido mucho mejor o con una sensación de superioridad mayor el ataque y el peligro por parte del equipo madridista a una vez que ha entrado pero también por youth bellingham que se ha metido mucho en banda izquierda que ha vuelto a ser ese jugador un poquito más ofensivo y que creo que ha tenido muy buena participación el español básicamente por banda izquierda encontrando un poquito la espalda sobre todo de carvajal y después de lucas de lucas vázquez pero no creo que haya sido demasiado llamativo de acuerdo o sea no creo que haya habido ninguna de esas situaciones que pudiéramos decir que fueran llamativas o que hayan hecho pensar en algún momento que el español se pudiera llevar el partido y bueno ya por definir un poquito las claves del partido aquí las vamos a dejar para que las podamos ver aquí las tenemos ese 4-1 del equipo madridista lo corto un poquito con la cámara pero se entiende no victoria por aplastamiento ese último punto nos vamos al primer punto a la primera clave que es la confianza en arda guler me ha gustado sobre todo que ancelotti ya le dé ciertos galones al chico ha jugado de titular ha jugado en banda derecha ha intentado que la presencia de guler fuera importante en esa banda derecha que hiciera que el real madrid atacara mucho más desde ese perfil buscando a kilian mbappé sobre todo y luego también creo que tiene peso o parece que confía bastante en ese en esa capacidad de desborde que tiene el turco cuando inicia jugada desde la derecha es un futbolista que a mí me parece que entre líneas le falta un poco no le falta bastante el poder desenvolverse con cierta seguridad creo que desde la banda esa diagonal le da ciertas garantías le da cierta capacidad para desenvolverse mucho mejor y quizá detrás del delantero es donde puede estar su futuro y su potencialidad más inmediata pero de momento le faltan cositas y yo creo que ancelotti lo que busca es que gracias a arda guler el real madrid gane peso en banda derecha generalmente siempre el peso cae todo en banda izquierda y hoy que ha aprovechado por darle descanso en esa primera parte a vinicius creo que ha querido echarlo todo y apostar todo por arda guler en este sentido creo que es una propuesta más que interesante la cerrazón del rival bueno básicamente lo que os he comentado el español ha jugado con cinco defensas de primeras y luego ha cambiado a cuatro porque bueno básicamente para intentar que esas dos líneas de cuatro se juntaran mucho impedir el juego interior del real madrid y complicarle mucho más la vida a bellingham a guler y también a esas entradas de valverde y de modric creo que ha sido una solución bastante buena por parte del español y creo que es lo que ha afectado un poco al real madrid en su lucha por llevarse este partido que le ha costado lo suyo sobre todo abrir la lata y encontrar el ritmo de juego que le ha puesto por delante que he visto en el real madrid que me ha preocupado básicamente los errores no forzados y pongo obviamente aquí la foto de courtois pero no ha sido precisamente el que más errores ha cometido a pesar de ese balón en el que bueno pues podría haber hecho más en la jugada de de joffre pero da la sensación de que este real madrid muchas veces se encuentra con jugadas en contra más o menos dispuestas por errores no forzados y eso yo creo que es algo que tiene que pulir mucho carlo ancelotti esa concentración y esa capacidad para tomar buenas elecciones sobre todo en salida de balón creo que es el uno de los una de las claves negativas de este real madrid durante esta temporada o por lo menos en lo poquito que llevamos en bapé sigue siendo clave otra de las claves sin duda del partido valga la redundancia es el papel de kilian en bapé 90 minutos jugados un gol una asistencia siete pases clave seis de ocho disparos a puerta de los ocho intentados seis han ido a puerta creo que es un jugador soberbio creo que es un jugador que lo tiene todo para triunfar en el real madrid hablábamos hace no mucho no de la comodidad de mbappé desde su rendimiento de lo que podía dar como futbolista de dónde era mejor que apareciera de si se molestaba con vinicius esto es un debate completamente lógico porque posicionalmente es verdad que tanto vinicius como en bapé siendo estrellas del mismo equipo ocupan una posición muy parecida pero ya se va asentando un poquito kilian en bapé va encontrando esa libertad que tanto necesita y sobre todo se va acoplando también a las diferentes defensas que se está encontrando en el fútbol español por lo tanto creo que un partido más que completo más allá de que su gol haya sido de penalti creo que kilian en bapé ha hecho hoy un partido de 10 creo que ha hecho un partido increíble incluso su primera parte en la que prácticamente no ha tenido suerte de cara a portería realmente ha sido el que más peligro ha llevado por parte del real madrid y creo que eso es algo muy de valorar y obviamente no victoria por aplastamiento y ya por cerrar y dejarlo aquí porque no quiero hacer los vídeos tan largos para que no sea tan difícil poder verlos y bueno victoria por aplastamiento un 4-1 que obviamente refleja que el real madrid tiene mucha 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 capacidad ofensiva creo que más allá de que el español haya bajado un poquito los brazos y que se haya encontrado un poco entre la espada y la pared ya con con ese 2-1 la sensación es que el real madrid ya sabía por dónde tenía que hacerle daño al español y así lo ha conseguido no entre los tres mejores jugadores del partido para mí vinicius sin duda entra juega 35 minutos gol asistencia pases clave un 63% de éxito en el pase jugador móvil como el que más sobre todo asentado en banda izquierda y con esa voluntad de ser líder de entrar con liderazgo y pendiente sobre todo y muy concentrado en el juego creo que es una muy buena noticia que vinicius se centre en el juego y sobre todo que haga estos números porque creo que está destinado a ser en la clave ofensiva de este real madrid sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que va a tener este equipo de a lo largo de toda la temporada más allá de la acumulación de grandísimos talentos creo que vinicius es uno de los que tiene la creatividad por bandera y creo que el real madrid sufriría mucho si vinicius no estuviera acertado en 35 minutos vinicius ha hecho los deberes de lo que le pediríamos a un jugador que hubiera jugado 90 por lo tanto creo que es de valorar 84 minutos jugados de nuevo de jude bellingham en los que ha conseguido ser el rey del real madrid me parece difícil que alguien pueda superarle tres pases claves seis de los ganados de 62 de 4 en éxito en el disparo 85% de éxito en el pase un mapa de calor que refleja que está en todas partes y que quiere estar en todas partes es un jugador increíble es un jugador enorme y por supuesto creo que el real madrid gana muchísimo con jude bellingham en el campo tuvo ese sustito con el hombro pero parece que no reviste gravedad por lo tanto de nuevo jude bellingham entre los mejores del partido para mí y tengo que nombrar a luca modric porque se ha jugado 90 minutazos de un partido que no le ha exigido mucho a nivel defensivo eso hay que decirlo pero 90 minutos jugados 105 toques durante el partido seis pases clave y 97 por ciento de éxito en el pase creo que luca modric es una leyenda y sigue demostrando que tiene capacidad y que tiene solvencia como para poder jugar a un nivel competitivo tan grande como el que estamos viendo en en estos partidos y sobre todo yo creo que contra el español ha sido uno de los que han aglutinado mucha más coherencia en su ritmo en su dirección de juego y creo que ha estado bastante por encima de valverde hoy que es un jugador al que sé que todos tenéis muchísimo cariño y al que yo mismo me parece bueno me parece que es uno de los jugadores fundamentales en el equipo madridista pero hoy ha estado un puntito por debajo y no ha estado tan entonado como se podía esperar sin extenderme mucho más muchas gracias a todos por ver este vídeo dejad el like para que manquer sepa que os gusta este contenido y por supuesto os pido que dejéis en comentarios todo lo que queráis que os suscribáis a mi canal miguel ruiz futbol y por supuesto también al de manquer si le estás viendo y no le conocías así que muchas muchas gracias por estar al otro lado